Como cada semana solo en Blabla Show, te presentamos los principales conciertos que tendrán lugar en nuestro país. Comenzando con el debut en la Ciudad de México para uno de los raperos del momento, The Weeknd, que luego de una decena de álbumes de estudio y una presentación espectacular el pasado fin de semana en el festival Tecate Live Out, por fin llegará a la capital para un concierto donde expondrá sus grandes hits como Starboy, Pray For Me y Lonely Star en el Palacio de los Deportes esta noche. En otra de las presentaciones más esperadas del año, Gorillaz, la banda liderada por Damon Alban y Jamie Hewlett, vuelve a nuestro país después de un excelente show ofrecido a principios del año dentro del Festival Vive Latino 2018, y ahora aterrizará en México para poner fin a su gira internacional titulada The Now Now Tour, en relación con el disco que lanzaron hace un par de meses. La cita es este miércoles 24 de octubre en el Palacio de los Deportes. Hasta el coloso de reforma llegará la diva de América, Ana Gabriel, una de las voces de la canción romántica por excelencia, que traerá su nueva gira para engalanar una noche con temas como Y Aquí Estoy, Luna, Hay Amor y Quién Como Tú, para tres espectáculos. Comenzando el jueves 25 y hasta el sábado 27 de octubre en el Auditorio Nacional. Para poner en ambiente a todos los asistentes al Omnia Day Club de Los Cabos en Baja California Sur, un show sin precedentes a cargo del productor y DJ Thomas Wesley Pence, mejor conocido como Diplo, este sábado 27 de octubre. En la Perla de Occidente, la caravana en honor a la década de los 60 con cuatro de los intérpretes más importantes de esa época y del movimiento rock and roll. El concierto, juntos por última vez, con César Costa, Angélica María, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, que harán bailar a los asistentes del Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, este sábado 27 de octubre. Cerrando con un puertorriqueño que está celebrando 50 años de edad y 40 años como cantante, Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, que sigue poniendo en alto al género pop y la balada a través de su Desde el Alma Tour, con el cual visitará la Sultana del Norte este fin de semana para un par de conciertos, primero el 27 y también el 28 de octubre en el Auditorio City Van Amex. Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Para Blabla Show, Carlo Vanegas. Solo a tu lado siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir.